Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Esos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Cana y Judas Iscariota el que lo entregó. A esos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino oíd a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, hoy continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Solamente para recordar, el Evangelio de San Mateo es el más, como he dicho varias veces, el más didáctico y particularmente el dirigido al pueblo de Israel. Entonces, hoy el Evangelio nos muestra justamente algo muy específico, que es la llamada y la misión de los apóstoles. Hemos venido hablando justamente un poco para situarnos. Primero, San Mateo nos muestra a un Jesús predicador, que son los capítulos cinco y seis prácticamente de su Evangelio. Después vienen los milagros. Y una vez que Jesús muestra su doctrina y su poder extraordinario, entonces dice, necesito colaboradores. Y ese es el Evangelio de hoy, queridos hermanos. El Evangelio que nos invita a colaborar con Jesús en la evangelización. Nosotros hoy, cuando vemos el mundo, pues pensamos de todo. Por ejemplo, nosotros sacerdotes o almas consagradas, vemos la dificultad con la cual están pasando mucha gente. O sea, así por no ser muy pesimista, pero como que no entienden nada. Entonces, ciertamente aquí está el gran desafío que tenemos en la evangelización. Fíjense, y eso sería el segundo punto, como el Evangelio de San Mateo justamente dice, ¿a quién llamó? Y llamó a unos nombres específicos. Serían los que tenían título universitario, ¿verdad? No, aquel, los que él quiso, para que estuvieran con él. Y eso es muy hermoso, hermanos. Cada uno de nosotros, ve, hemos sido llamados. Llamados a ser discípulos de Jesucristo. Por tanto, aquí en este evangelio, en vez de escuchar Mateo, Andrés, Juan, etcétera, escucha tu nombre. Y a ti te dice, id al mundo entero y predica el evangelio. Y eso es importante. La llamada y la misión. Pero claro, lo primero hay que insistir mucho. Soy un llamado, un privilegiado. ¿Cuántas personas, pues por X razón, verdad, no han sentido el llamado de Dios? Por eso, que en esa santa eucaristía le demos gracias a Dios, Señor. Gracias por llamarme, por llamarme a ser tu seguidor, tu seguidora. Ahora, tercer punto, que es lo que más me interesa, es decir, me manda, id al mundo entero. Me llama y me envía. Entonces, ahí está la gran responsabilidad que tenemos. De conocer el verdadero mensaje de Jesús, un mensaje de salvación, de amor universal. Entonces, una invitación, queridos hermanos, hermanas, a estudiar. Realmente tenemos necesidad de profundizar en nuestra fe. Porque ya he mencionado varias veces aquí que es importantísimo el que yo tenga una buena Biblia, ¿verdad? Con textos apropiados y notas explicativas, etcétera. Mencioné varias. Pero después tenemos la doctrina de la iglesia, del magisterio. La doctrina de la iglesia, que ha venido durante los siglos, dándonos justamente una explicación conforme a los tiempos y los lugares. Entonces, que yo aprenda. Por ejemplo, si tú eres universitaria, entonces ahí tú tienes una forma de evangelizar. Ahora, si eres un padre de familia, una madre de familia, tienes una forma de evangelizar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Por ello, el evangelio hoy de San Mateo nos llama por el nombre. El nombre nos da la llamada y la misión. Por ello, hoy, queridos hermanos, a la mitad del año, de este año, 2024, hemos venido celebrando muchas fiestas, muchas, hemos escuchado mucho la Sagrada Escritura, que esas próximas semanas, que sean justamente para llevarlas a la práctica, todo lo que hemos venido meditando, asimilando, y así lo hacemos vida nuestra y les hacemos partícipes a todas las personas que conviven con nosotros. Encomendemos hoy, de una manera especial, esta gran misión, la misión del laico, de los laicos. Porque la iglesia no solamente está formada por los sacerdotes y religiosos, sino sobre todo por los laicos. Entonces, la gran misión del laico es la evangelización del mundo de hoy. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!